En nuestro último ejemplo preguntamos a alguien ¿Cómo te sientes? Y la respuesta es Más o menos Como si nos dijera que no se siente muy bien Así que Es una de las preguntas Una de las palabras preguntas del inglés How quiere decir ¿Cómo? ¿Bien? Literalmente ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Recuerden que la palabra do Es el verbo to do Que es el verbo auxiliar del inglés Para todas las preguntas Para todas las oraciones interrogativas o preguntas En inglés Para formular una pregunta Necesitamos un verbo auxiliar Que es el verbo to do To do ¿Bien? Y Esta palabra Es el verbo auxiliar Así que no se confundan Que esta palabra en realidad Está indicando que estamos haciendo una pregunta Entonces ¿Cómo? Te sientes ¿Sí? Y la palabra do No la traducimos al español Porque solamente auxiliar So, so Más o menos Así que como podrán ver La utilización de la palabra so Es la misma Que la palabra tan En español ¿Sí? Así que no tiene ninguna dificultad Ni ninguna Complejidad Gracias por verbo No la traducimos a la palabra Gracias por verbo ¡No! ¡No! Y la traducimos al español